Bueno, ¿cómo se ríe alguien que escucha rock nacional? No sé, de reírse no tengo idea, pero bastante la culo de tener. Creo yo. Y mando un gran saludo a los rockeros. ¡Factos! 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 ¡Hijo de puta! ¡Imácil! ¡Fíjate por dónde caminas y métele más al Eurotrack Simulator, hermano! ¡Qué gana!